Digital Red For You Hola a todos, soy David López de DigitalRedForYou.com Bienvenidos a un nuevo vídeo de Utilizando el Lightroom En este capítulo de Lightroom lo que voy a hacer es en cierto modo dar respuesta a uno de vosotros que hace algunas semanas, podría decir un mes y algo así a través de Facebook me planteó una pregunta y la pregunta o el problema que tenía esta persona era que le llevaba mucho tiempo hacer la importación de todas las fotografías a un catálogo de Lightroom y una vez dentro del catálogo pues hacía una selección de las fotografías y las fotografías que no usaba pues después una vez que ya había terminado lo que es el catálogo de Lightroom tenía que ir a la carpeta y borrarlas o hacerse una lista de las que había seleccionado y las que no Hoy lo que os voy a enseñar es a cómo después de haber hecho una selección de las fotografías cómo borrar las imágenes que no hemos seleccionado de una manera rápida desde Lightroom para que no nos lleve mucho tiempo el borrado y que podamos agilizar mucho el trabajo y no tengamos archivos muy pesados en nuestro ordenador que estén ahí durante mucho tiempo quitándonos capacidad de fotos que no vamos a editar o que no vamos a entregar a clientes o que no vamos a utilizar nunca más Yo nunca os recomiendo borrar fotografías que hagáis siempre que hagáis fotografías hay algún motivo por el que habéis hecho esa fotografía tal vez el día que estéis editando, el día que estéis eligiendo las fotografías no os acordáis bien del motivo, simplemente a lo mejor era porque en la fotografía anterior erais conscientes de que alguien había cerrado los ojos porque a lo mejor habíais hecho una corrección de sensibilidad, de diafragma, alguna cosa así y después en Lightroom no habéis valorado ese cambio que habéis hecho y bueno, dejáis la foto sin más Si la borráis y el día de mañana queréis volver a ella y al día de mañana os dais cuenta de que esa foto que habéis procesado esa foto que habéis editado tenía un pequeño fallo que no os precatasteis en el momento que hicisteis la selección del catálogo y queréis volver a la otra, pues ya no podéis volver porque esa fotografía ya no estará allí Durante el vídeo lo que vamos a hacer es os voy a ir diciendo pequeños trucos o pequeños consejos para ir evitando este problema que os comento y que así optimicéis un poquito más la capacidad de vuestros discos duros y el tiempo que dedicáis a lo que es el proceso de imágenes y demás Vámonos al ordenador Bueno, pues como veis aquí tenemos Lightroom lo tenemos ya en la ventana de importación de fotografías Tengo preparada una carpeta en la que he copiado unas fotografías que tenía en otra carpeta porque no voy a borrar unas fotos que ya tenía sino que he cogido unas poquitas de unos días que pasé este verano en Cantabria y vamos a hacer una pequeña selección sobre esto y os voy a enseñar lo que os decía antes de borarlas y demás Vamos a importar las fotografías Como veis aquí arriba lo tenemos en Añadir porque ya son fotografías que están dentro de un disco duro Si estáis copiando fotografías desde una tarjeta de memoria tendréis que dar a mover o a copiar Yo recomiendo más copiar porque mover lo que va a hacer es borrar las fotografías de su origen Si estáis, por ejemplo, moviendo fotos de un disco duro del que las queréis quitar, pues sí podéis utilizar mover pero vamos, de una tarjeta de memoria nunca recomiendo el mover sino el copiar y una vez que ya hayáis importado las fotografías pues ya formatéis esa tarjeta de memoria o lo que sea En este caso vamos a dar a Añadir porque las fotos ya están en su carpeta de destino Así que vamos a dar a Importar Bueno, aquí tenemos las fotografías de importadas Lo que vamos a hacer ahora es hacer una selección de las fotografías Vamos a hacer una selección, por así decirlo, más o menos rápida No nos vamos a complicar mucho la vida A ver, esta tres estrellas está bien Tres estrellas Tres estrellas Tres estrellas O bien, si son muy parecidas podéis poner alguna estrella Esto va un poco en la línea que os decía antes de que tenemos que tener cuidado porque cuando hagamos esto las fotografías que no hayamos seleccionado las vamos a borrar Entonces, a lo mejor vamos a borrar fotografías que realmente sí que nos valían Lo que podéis hacer es utilizar la selección de estrellas para en función de qué fotografías valen o no valen Por ejemplo, las fotografías que no valen porque están desenfocadas tienen los ojos cerrados están mal de exposición y demás no las etiquetéis con nada con ninguna estrella y todo el resto de fotografías al menos ponedle una estrella las que queréis guardar por si acaso De esta manera, la selección que vamos a hacer y el proceso que vamos a hacer para borrar las fotografías pues va a ser un poquito más seguro porque no vais a perder fotos que a lo mejor estaban bien en su día Si solo elegís como buenas fotografías que a lo mejor os parecen perfectas pero no le ponéis ninguna estrella fotografías que están bien pero que puede ser que digáis bueno, esta me gusta un poco más es posible que en el futuro a lo mejor queréis volver a ellas y que ya no las tengas en el ordenador Así que a esas le vamos a poner una estrella A esta le vamos a poner tres estrellas porque es una vertical diferente tres estrellas A esta está un poco oscura así que no le vamos a poner nada A esta no le vamos a poner Bueno, a esta le vamos a poner tres Esta que está un poco sobreexpuesta Le vamos a poner nada A esta, vamos a ver A esta le ponemos tres A esta le ponemos nada A esta le ponemos una porque también está bien expuesta Le ponemos una porque está bien expuesta Esta está un poco Esta está un poco subida así que a esta nada a esta le ponemos tres Estas tres están sobreexpuestas nada Y a esta, por ejemplo le vamos a poner una estrella Tres estrellas Y a estas le vamos a poner tres Una porque está un poco oscura Está un poco oscura Digo que está un poco oscura no digo que está completamente subreexpuesta Entonces por eso le pongo una estrella Si estuviera muy supreexpuesta no le pondría ninguna directamente porque es una foto de la que sin duda que me quiero deshacer después Como os digo no solamente tiene que ser porque tengamos los ojos cerrados puede ser porque esté mal de exposición por 20.000 cosas ¿Vale? Hacer la selección como os digo como vosotros queráis Bueno, así nos vale ¿Vale? Para que os hagáis una idea del proceso que vamos a seguir Ahora tenemos elegidas las fotografías por estrellas Tenemos algunas con ninguna estrella que son las fotografías de las que nos queremos deshacer Esto lo podemos hacer también pues poniendo una estrella a las que nos queramos deshacer y dos a las que no y tres a las que no y cuatro a las buenas etc. ¿Vale? Pero bueno para que lo veáis más visualmente no le vamos a poner ninguna estrella a las fotos que queremos borrar le pondremos una a las que pueden valer pero no las queremos borrar y tres estrellas por ejemplo a las que nos valen Luego ya si a lo mejor queréis sacar imágenes para publicar en vuestra web o porque os gustan mucho como las mejores de este catálogo le podéis poner cuatro o cinco incluso ponerle algún filtro de colores Pues bien como os digo ahora aquí abajo donde pone filtro podemos filtrar por fotos de tres estrellas que son estas de aquí por fotos de una estrella o superior como veis aquí en esta clasificación que veis que es una estrella superior o bien también lo que podemos hacer es no marcar ninguna y poner clasificación igual a cero estrellas que son todas estas de aquí Lo que vamos a hacer es marcar todas estas fotografías nos vamos a ir a la ventana en grande en el módulo de biblioteca que es en el que estamos y las marcamos todas ¿vale? tenemos todas estas de aquí entonces lo que hacemos es borarlas dar al botón de borrar aquí nos va a preguntar lo siguiente ¿desea eliminar 22 fotografías maestras seleccionadas del disco o solo quitarlas del Lightroom? si le damos a eliminar el disco lo que vamos a hacer es borrar tanto las imágenes de este catálogo del Lightroom como los archivos que están en el ordenador ¿vale? si le damos a cancelar no haremos nada y si le haremos a quitar nos mantendrá las fotografías en el disco duro pero quitará estas fotos de este catálogo del Lightroom normalmente yo lo que suelo hacer es quitarlas directamente para que no me molesten en el catálogo las fotografías cuando utilizo algo así no suelo borrar fotografías del disco duro porque como os digo a mi me da un poco de mal rollo pero bueno en este caso es para que lo veáis porque si vosotros lo queréis hacer y las podemos borrar porque ya os digo que son imágenes que hemos duplicado en el disco duro vamos a darle a eliminar del disco y nos va a decir bueno en este caso el soporte en el que están la unidad en la que están no es compatible con la papelera pero aún así vamos a decir que queremos eliminar los archivos permanentemente le damos a eliminar como veis han desaparecido han desaparecido ya del catálogo pero seguimos teniendo los otros seguimos teniendo los que tienen tres estrellas y los que tienen una estrella o todos los que teníamos en el catálogo que son estos ahora si nos vamos a la carpeta como veis han desaparecido todas las fotografías dejando ese espacio libre en nuestro disco duro aligerando también el peso del propio catálogo en sí que no tiene que hacer lo que son las miniaturas del catálogo de tantas fotografías y así pues acelerando un poco el proceso de tener que elegir fotografías y de tener que estar borrando las del disco duro no así optimizaremos los discos duros nos entrarán muchas más fotografías en el disco duro y no tendremos fotografías que están ocupando espacio y que nunca vamos a utilizar pero ya os digo que con esto llevad cuidado porque esas fotografías nunca más volverán a vuestro disco duro y asegurados siempre que las queréis borrar de verdad ¿vale? pues como veis es una manera muy sencilla de administrar vuestras galerías de imágenes de borrar fotografías que están en los discos duros y que a lo mejor nunca vamos a volver a ellas o que nunca vamos a reproducir como os digo personalmente no es una cosa que me guste mucho esto de borrar imágenes de esta manera del disco duro porque son imágenes que nunca más volverán ahí son imágenes que habéis hecho con la cámara por algún motivo las haríais y que nunca más van a volver a aparecer en vuestro disco duro si las borráis de esta manera por eso no soy muy amigo de hacer estos borrados pero bueno sí que es cierto que hoy en día las nuevas cámaras reflex tienen formato RAW que ocupan 25 o 30 MB y que son unas resoluciones unas capacidades muy grandes que realmente nos pueden hacer desaprovechar mucho espacio en los discos duros pues muchas gracias a todos por haber visto el vídeo y deciros que en la web en el blog en digitalrefogu.com tenéis un montón más de contenido sobreutilizando en Lightroom como exportar fotografías como importarlas como catalogarlas por colores por estrellas etcétera lo tenéis todo ahí en la web y también deciros que si queréis nos podéis seguir a través de redes sociales Facebook y Twitter soy David López para digitalrefogu.com hasta la vista ¡Gracias! ¡Gracias!